Mañana lunes 20 de diciembre por la noche se jugará en Estados Unidos una lotería que sorteará un pozo cercano a los 400 millones de dólares y desde el Perú es posible jugar. Ya hay muchos que están participando de manera digital y ahora te contamos cómo. Deloter funciona de la siguiente manera. Una vez que el usuario ha elegido sus números, Deloter compra los boletos a través de un minorista oficial de la lotería. Estos boletos son escaneados y subidos a la plataforma para que el usuario tenga los soportes de propiedad del boleto en todo momento. Deloter.net, que ya lleva operando en el Perú desde hace varios años, no solo es el único servicio que permite jugar a las mayores loterías de otros países, sino también ha entregado más de 106 millones de dólares a cerca de 7 millones de usuarios a nivel mundial. Cualquier peruano puede participar desde el Perú comprando sus boletos oficiales del Powerball. Todos los televidentes del Perú que entren ahora mismo a Deloter.net tendrán un exclusivo descuento del 15%. En la lotería Powerball, la misma que sortea el gran pozo de esta semana, ya han ganado extranjeros de El Salvador, Colombia, México, Ecuador y recientemente Costa Rica, con premios de 50 mil dólares y hasta un millón de dólares. Todos ganaron sin pisar suelo americano gracias al servicio de Deloter.net. Digamos que hace tres meses empecé, había visto todas las entrevistas y me dio confianza al sitio. A las tres de la mañana, solo mi teléfono y me dijeron, usted tiene un gran boleto ganador. Podía pensar que me gané el de 10 dólares, pero no podía pensar que me había ganado el de 30 millones. Investigué la misma página de Deloter.com, comencé a preguntar en el chat en vivo y a los 15, 10, 15 minutos me llamaron. Nadie en el Perú querrá perderse la oportunidad de poder ganar sin salir de casa. El actual pozo del Powerball casi alcanza los 400 millones de dólares, una gran fortuna para terminar el año 2021. Bueno, entonces le traigo una gran noticia. Usted ayer jugó al Powerball y ganó el tercer premio de 50 mil dólares antes de impuestos y queríamos felicitarlo. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando ganas? Si ganas un premio de 200 mil dólares o más, Deloter.net paga todos tus viáticos para que viajes y reclames tu premio en persona. El resto de los premios menores a 200 mil dólares se transfieren directamente y automáticamente a tu cuenta. Deloter.net nunca cobra comisiones ni pide pagos adicionales a sus ganadores, sin importar qué tan grandes o pequeños sean sus premios. A cambio, la página solo cobra una pequeña tarifa por los servicios al momento de hacer la compra de los boletos. Para jugar y ganar en Deloter.net solo debes ser mayor de edad. No importa qué nacionalidad o residencia tengas, podrás cobrar tus premios en todas las loterías ofrecidas en la página. Buena suerte jugando a las mayores loterías del mundo y recuerda que el descuento del 15% es exclusivo para televidentes que jueguen en Deloter.net durante la próxima hora a partir de ahora. ¡Ánimo!